Tenemos un tema muy interesante para todos ustedes, como absolutamente todos los temas que desarrollamos en nuestra salud. Los invitamos a comunicarse con nosotros a partir de este momento, a llamarnos al 214-8401 con anticipación, por favor, antes de cerrar con esta primera parte o escribirnos al 720-63589. Vamos a estar pendientes a sus mensajes via SMS o también por WhatsApp. Vamos a hablar sobre un tema de ginecología, por supuesto. Cualquier otro que no esté muy ligado al tema que vamos a desarrollar hoy, pueden hacerlo con toda confianza. Hablamos sobre hemorragia en el primer trimestre de gestación, un tema frecuente, así que puede ser con toda confianza. Realice sus consultas, lo vamos a hacer junto al especialista Juan Carlos Valdivia, quien nos acompaña y a quien hemos estado extrañando. ¿Cómo está, doctor? Buen día, gracias por invitarme una vez más al programa. Buen día a la audiencia del canal. Y bueno, estamos listos para responder las preguntas que vayan surgiendo y aclarar un poquito sobre el tema, ¿no? Es la primera vez que nos animamos a hablar de este tema, doctor, acerca de las hemorragias durante el primer trimestre, durante la etapa de gestación. Pues esto lo decíamos, puede llegar a ser un tema muy recurrente, pero muchas veces no lo hablamos. Sí. Bueno, se trata de un trastorno del embarazo que complica a muchas mujeres, ¿no? Se habla que aproximadamente entre el 10 y 15% de las mujeres que tienen un primer embarazo van a tener un problema en el cual va a haber una pérdida del embarazo. Y se habla que casi el 80% de las mujeres van a tener un sangrado genital durante el embarazo, que este puede terminar en un aborto o continuar con un embarazo completamente normal, ¿no? Doctor, pues, ¿qué significa esto? Después de que ocurre este evento una primera vez, ¿va a ocurrir una segunda, una tercera, una cuarta vez? ¿De qué va a depender? Sí, generalmente, como hablábamos, ¿no? Los porcentajes, no todas las mujeres van a tener esta complicación. Y no todas las mujeres que tengan o estén dentro de ese porcentaje del 10 al 15% de un aborto, quiere decir que van a repetir el problema en un siguiente embarazo, ¿no? Pero hay un determinado porcentaje de mujeres que por determinada circunstancia, ya sea un factor inmunológico, genético, ¿no?, propio de la madre, ¿no?, como por ejemplo una malformación uterina, puede generar que este tema se dé a repetición, ¿no? Esas son las pacientes que se llaman abortadoras habituales y además muchas pacientes que tienen patología no diagnosticada y no compensada, no tratada, pueden presentar estos temas, ¿no? Y la idea es poder diagnosticar a tiempo este problema para evitar el trauma que sufre una mujer con un aborto, ¿no? Claro, la parte psicológica también influye en todo ello, ¿no? Es pues una fusión de aquello que está ocurriendo en nuestro cuerpo y la parte emocional y mental. Pues, ¿cuáles son esas enfermedades, doctor? Esas patologías no encontradas, no diagnosticadas que van a producir un evento como este. Bien. Aproximadamente en el 80% de los casos se va a dar o la causa va a ser patología ovular. ¿Qué quiere decir esto? Que es propia del huevito que se está formando, ¿no? Sabemos nosotros que al darse la fecundación, lo primero que se forma antes de formar el embrión, de desarrollar el embrión, es el huevo que van formando dos células, cuatro células, hasta llegar a un blastocito que es la célula que va a implantarse en el útero, ¿no? En el endómetro y el útero. Pero estas causas generalmente están asociadas a temas genéticos, ¿no? En el cual puede haber una trisomía, una delección, son patologías o problemas asociados cromosómicamente que afectan directamente al embrión y hace que éste no pueda desarrollar, no pueda implantarse y no pueda seguir un embarazo de curso normal y por consecuente va a terminar en un aborto. Otras causas, aparte de esto, son las causas maternas, ya sea asociadas a malformaciones y causas inmunológicas principalmente, que es lo que más se maneja, y problemas infecciosos, ¿no? Dentro de las causas maternas propias podemos hablar de las malformaciones uterinas, ¿no? Que tenemos varios recursos para diagnosticar el problema. Dentro de las causas infecciosas están las enfermedades de transmisión sexual, otras como la toxoplasmosis que también pueden generar estas pérdidas, ¿no? Y hoy por hoy se habla mucho del tema inmunológico, ¿no? Y se asocia mucho a lo que es el lupus eritematoso sistémico y una enfermedad que está muy, muy en estudio actualmente, que es el síndrome antifosfolipídico. Entonces, hoy por hoy tenemos muchos recursos, tanto de laboratorio y de gabinete, para poder diagnosticar toda esta patología compleja y poder llevar a una paciente a un embarazo completamente normal, si se diagnostica a tiempo, si se trata adecuadamente y si se trata correctamente en el tiempo adecuado, ¿no? ¿Alguna de estas patologías que nos ha ido comentando, doctor, va a dejar secuelas después de un evento como este del que hablábamos, de una hemorragia en este primer trimestre de gestación? Sí, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que un factor importante, ¿no? Tomando la atención de que muchas de estas pacientes tienen que ser sometidas a tratamientos quirúrgicos, como es el degrado uterino o el ameo, puede causar un problema que es la incompetencia ismico-cervical, ¿no? Es una causa importante también de las pacientes que son abortadoras de repetición, ¿no? Entonces, es un tema a estudiar. Es muy importante, se lo puede hacer mediante un examen ginecológico o mediante un examen ecográfico para diagnosticar si es que hay una, si valga la redundancia y decir de esta forma que hay una dilatación anormal a nivel del canal cervical que hace que a medida que va creciendo el embarazo, este cuello del utero, este cervix, se hace incompetente y permite la salida espontánea del producto en este caso, ¿no? Bueno, ¿cuáles deberían ser los cuidados, doctor, después de este tipo de situación? ¿Cómo deberíamos de cuidarnos más adelante? Pues seguramente la esperanza va a continuar también para llegar a un nuevo embarazo, que llegue a término, por supuesto, pero en esa situación, ¿cuáles deberían de ser los cuidados? Bien, es importante cuando tomar en cuenta el estado emocional de la paciente principalmente, ¿no? Porque la paciente consulta con una situación en la que ella estaba muy ilusionada, esperanzada en el embarazo y las cosas no se dieron como tenían que darse, ¿no? Entonces el tema psicológico y emocional juega un papel muy importante el poder explicar a la paciente que no tenga culpa porque muchas mujeres piensan que son culpables del problema que está pasando, que la causa de lo que han tenido es porque ellas han hecho algo mal y no es así. Muchas veces se da la situación porque no se la puede diagnosticar a tiempo, ¿no? Entonces poder explicar, dar una información correcta y adecuada de todo lo que hay que hacer en el tema emocional, evaluar a futuro los problemas que una mujer pueda tener, un examen hormonal, un examen genético de la pareja, una evaluación estructural de los órganos genitales de la mujer y evaluar todo en conjunto para poder llegar a un diagnóstico y poder hacer un tratamiento. Por dar un ejemplo, ¿no? Una paciente que es diabética y que no conoce su diagnóstico y que está descompensada puede ser causa de que tenga aborto o repetición. Una paciente hipotiroidea que no sabe su diagnóstico, no se controla a tiempo, puede tener un problema de aborto o repetición, ¿no? Una paciente que tiene antecedentes de patología autoinmune como el lupus en la familia y ella no se conoce con el diagnóstico puede llegar a tener estos problemas. Entonces, todo ese asesoramiento especializado y dirigido específicamente pensando en todos estos problemas nos puede llegar a tener éxito en un siguiente embarazo y no pasar por estas situaciones, ¿no? Doctor, ¿cómo va a ser esa hemorragia? ¿Hay sangrados en ese primer trimestre? ¿Es normal un sangrado? ¿En qué cantidad? ¿Cuál es la diferencia con una hemorragia de ese sangrado? Bien. Es bien importante tomar en cuenta, como habíamos dicho al principio, que el 80% de las mujeres embarazadas, 70-80% pueden tener un sangrado genital, que no necesariamente va a ser un tema que nos va a llevar a complicar el embarazo o mucho más a perder el embarazo. Pero una vez que la paciente presente este tipo de sangrado, nosotros tenemos que evaluar como especialistas el origen de este tipo de sangrado, porque no todos los sangrados en el embarazo se deben al embarazo o a que haya una alteración en el embarazo. Buenos días, felicidades por el programa. Cuando existe sangrado en las primeras semanas, ¿significa que se pierde al bebé? Nos preguntan, gracias, doctor. Bien, no necesariamente un sangrado en el embarazo quiere decir que este va a terminar en una expulsión o en un aborto, pero ahí está el tema de cuantificar el tipo de sangrado, las características del sangrado y qué es lo que está afectándose. Muchas veces en los abortos o en las amenazas de aborto, que son las principales causas del sangrado genital, se ve un pequeño desprendimiento a nivel de lo que va a ser la placenta o a nivel placentario, que eso nos da la magnitud de lo que puede ocurrir en los siguientes días o en las siguientes semanas, de acuerdo a las características que va a presentar la paciente. Perfecto. Siguiente consulta, buenos días, felicidades por el programa. ¿En qué semana es más alarmante el sangrado? Bien, no hay una semana en sí donde nos diga, esta semana va a sangrar más o va a sangrar menos, pero se habla de que a medida que el embarazo va avanzando, por encima de las 14 semanas, se puede hablar, el riesgo de que este termine en un aborto es menor. Por eso, entre las primeras etapas, que es la etapa entre las 5 o 6 semanas donde se empieza a ver el embrión, va desarrollándose hasta las 14 semanas, son las etapas que se puede considerar como más riesgosas y hay que tener más cuidado para poder proteger a la paciente, tomar medidas adecuadas para evitar de que acaben un aborto. Siguiente consulta. Buen día, por favor, una pregunta. Tuve dos embarazos, uno era solo presencia de la bolsa placentaria sin producto y la otra era una mole, nos dice, en lugar de un producto, tengo susceptibilidad para nuevamente embarazarme, me hicieron limpieza a los 3 meses en el caso de cada uno. Doctor. Bien, por ejemplo, en este caso que comenta la paciente, en el primero se trata de la presencia solamente de un saquito gestacional y eso es muy común ver, o un huevo anembrionado, como se llama, o un huevo muerto y retenido, un embrión sin actividad cardíaca. En este caso es importante, por ejemplo, tratar de evaluar el tema genético de la pareja, si es que ya ha tenido muchos abortos, en este caso dos, se habla de abortadoras habituales por encima de tres abortos consecutivos, pero no está mal hacer un diagnóstico correcto, tanto genético, tanto infeccioso, tanto inmunológico y hormonal, para ver cuál es el problema principal, tomando en cuenta que en el segundo embarazo aparentemente ha sido una mole datiforme, que no es muy común, pero es un dato a tomar en cuenta. Doctor, de embarazo, ¿cuánto tiempo deberíamos esperar? Después de una pérdida, ¿cuánto tiempo deberíamos esperar? ¿Y cómo podemos fortalecer también nuestro cuerpo? Bien. Después de un evento así, como una pérdida de un embarazo, la paciente va a tener un paso por el que va a ir primero con el dolor, la aceptación y todo lo que conlleva una pérdida de un embarazo. En ese transcurso de los tres siguientes meses al tratamiento, ya sea un legrado o una aspiración manual, evaluar a la paciente para ver cómo está el tema psicológico, cómo está el tema nutricional, si no hay algún conflicto relacionado familiar, laboral, todas esas cosas que se pueden evaluar, y esperar los siguientes seis meses para poder empezar a hacer medidas, como por ejemplo, administrar ácido fólico, multivitaminas, evaluar el tratamiento, si va a necesitar alguna otra medicación, dando un ejemplo, hablar de un hipotiroidismo, que necesite suplemento con levotiroxina o un tema inmunológico, y a partir de los seis meses siguientes ya se podrá evaluar la búsqueda de un próximo embarazo, ¿no? Estamos hablando entre los seis meses al año siguiente del evento que ha pasado la paciente, ¿no? Perfecto. Siguiente consulta. ¿El sangrado en cualquier etapa puede desencadenar en alguna malformación en el bebé? Nos dice, muchas gracias al doctor. Bien, generalmente, cuando una paciente empieza a tener o una amenaza de aborto, o abortos a repetición, o el embarazo va a terminar en un aborto, como decíamos, una de las causas principales, hasta en el 80%, son las malformaciones, ¿no? Compatibles con una cromosomopatía, que no la podemos evaluar porque al tener el material embrionario después de una expulsión no es apto para estudiar. Entonces se sospecha y se sabe que hasta en ese porcentaje las pacientes pueden tener un embrión que no es compatible a la vida por causa genética principalmente, ¿no? Entonces, el sangrado en sí no me va a decir, este bebé puede tener una malformación o estar asociado a un tema genético, pero se habla que hay un alto porcentaje para pensar en eso, ¿no? Después habrá que sospechar el tema infeccioso, las malformaciones, como habíamos hablado hace unos momentos atrás, ¿no? Perfecto. Siguiente consulta, doctor, cuando hay sangrado en las primeras semanas, ¿qué estudios existen para determinar que el embrión está aún en el útero, nos dice, y si es muy riesgoso para la madre? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? La consulta, doctor, cuando hay sangrado en las primeras semanas, ¿qué estudios existen para determinar que el embrión está aún en el útero, nos dice, y si es muy riesgoso para la madre? Bien. Principalmente los dos datos ginecológicos que nosotros tenemos es el examen ginecológico, ¿no? La evaluación del tema cervical y principalmente la ecografía, ¿no? La ecografía es un dato de vital interés, ¿no? Y de gran pronóstico para evaluar, ¿no? Cómo está desarrollando el embrión, cómo está el saquito gestacional, cómo está el esbozo placentario, cómo están los hematomas que se han formado y todos esos parámetros ecográficos me van a dar a mí las características y la sospecha de qué es lo que va a pasar en los siguientes días, en las siguientes semanas y qué conducta tengo que tomar yo en relación al tema, ¿no? Perfecto. Siguiente consulta. Buenos días. Quisiera saber si los miomas uterinos pueden producir una hemorragia durante el embarazo, por favor, o la pérdida del bebé. Nos dice, muchas gracias por el programa, está muy bonito. Muchísimas gracias a usted por escribirnos y por su confianza, doctor. Sí, por supuesto que sí. Dentro de la clasificación de los miomas, ¿no? Hay miomas que están relacionados ya sea hacia la pared del útero, que son los intramurales, hacia el endometrio, que son los submucosos, o los externos, que son los subserosos, ¿no? Tomando en cuenta, ¿no? El tamaño del tumor, la localización de este, sí nos puede afectar generalmente, ¿no? Los miomas submucosos, hablando directamente y específicamente sobre esto, pueden afectar el lugar de implantación del embrión, ¿no? Por tema vascular y por tema de compatibilidad. Entonces, ¿qué pasa? El embrión no va a tener, ya sea, si hablamos, por ejemplo, de un útero de 8 o 9 centímetros y tenemos un mioma que está ocupando la cavidad que mide entre 7 y 8 centímetros, es muy improbable que ese embrión tenga un lugar donde puede desarrollar adecuadamente. Además, que hay que tomar en cuenta que los miomas submucosos son muy sangrantes, ¿no? Aparte de que generan dolor. Entonces, la probabilidad de que un útero ya ocupado con un mioma muy grande pueda traer consecuencias de un aborto, porque el embrión no va a tener donde desarrollar adecuadamente, ¿no? Perfecto, doctor. ¿Recomendaciones para nuestras amigas en sus hogares? Bueno, que acudan a la consulta, que hagan un control adecuado, ¿no? Que evalúen principalmente si hay antecedentes familiares, ¿no? Si ya han tenido antecedentes previos las mujeres, para poder hacer una evaluación correcta, para no tener que pasar por este trauma, ¿no? Que es algo muy doloroso y afecta, afecta al día a día, ¿no? A la mujer. Así es, doctor. Pues muchas veces, y seguramente hay casos en los que ocurre de manera consecutiva, de manera muy frecuente en una misma persona, y pues tomando en cuenta de que deberíamos de esperar para poder fortificar nuestro cuerpo, pues tener absolutamente todas las aptitudes físicas, mentales y emocionales para esperar un nuevo embarazo, toma su tiempo. Pues llega un momento en el que nos vemos entre los 37, 40, 42 años, y es tal vez una edad complicada también para poder tener un hijito. Sí. No es lo mismo entre los 20 y 30 años que después de los 35, ¿no? Hay estudios y la literatura habla, ¿no? Que después de los 35, 40 años, el tema de la fertilidad en la mujer va disminuyendo, ¿no? Pues el tema de ovulación, los trastornos hormonales que va presentando la mujer y todo eso causa repercusión, ¿no? Pero ese es ya un tema un poquito más aparte sobre el tema de fertilidad, que bueno, es un buen tema para charlarlo más adelante. Perfecto. Tenemos un compromiso entonces. Sí, seguro. Pues estamos en otro consultorio, doctor. Lo más importante es que también existe esa apertura con otras especialidades para nuestros amigos, nuestras amigas. Comienza con campañas. Y pues el lado humano de nuestros especialistas, más que todo de quienes nos acompañan en nuestra salud, pues es notorio. Vamos a hablar de ello a continuación, doctor. Sí, muchas gracias por dar esta cobertura. Bueno, hemos empezado un consultorio de especialidades, especialidades ginecológicas, ¿no? El consultorio se llama Obstegin. Y estamos abarcando todo el tema de lo que es la oncología ginecológica, la endocrinología ginecológica. Y también estamos viendo todo el tema de lo que es la obstetricia y el embarazo, ¿no? Pero nuestra inquietud es poder llegar y alcanzar a las mujeres para que puedan hacer un diagnóstico adecuado y correcto en un tiempo óptimo, ¿no? Sobre el tema oncológico. Así que por este tiempo, y tal vez esto lo vamos a prolongar seguidamente, estamos haciendo una campaña de detección mamaria y detección anexial, o sea, tumores de ovario, tumores de mama y cáncer cervical, completamente gratuito en el consultorio. Bueno, pueden llamar, comunicarse con nosotros para que les expliquemos la hermenéutica, los días de atención, para que, bueno, acudan todas las mujeres con confianza, que sepan que, bueno, hay muchas pacientes que no pueden tener acceso a una consulta adecuada, a un diagnóstico correcto y a un buen tratamiento. Entonces estamos con esa inquietud de hacerlo gratis. No tengan reparo en llamar, comunicarse con nosotros para poder hacer esta campaña, ¿no? Y que se pueda divulgar y que muchas pacientes vengan a la consulta. Gracias, de antemano, por todas esas amigas que nos están viendo y que estoy segura van a acudir a la campaña. A veces la parte económica premia, a veces el tiempo, y pues nos descuidamos y más adelante nos vemos con conflictos y que son difíciles de poder retroceder el tiempo, de poder reparar. Muchísimas gracias, doctor. ¿Dónde podemos encontrarlo? Bien, bueno, como decía, el consultorio nos pueden encontrar por Facebook. Primero es Obstegin, Especialidades Ginecológicas, ¿no? Consultorio de Especialidades Ginecológicas, el teléfono es el 772-323-18 o el 279-1559. Estamos en la calle 21 de Calacoto, en el edificio...